Baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza, baila, goza Bailando cumbia y tomando rock, vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago, el relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando, vuelve a poner Esta es la cumbia del relámpago, el relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Baila, goza, baila, goza Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su orquesta, San Vicente, la fuerza musical de Centroamérica Baila, goza, baila, goza, baila, goza Llevo mi carrito, me voy volando Muchos recuerditos, quiero regalando Soy salvadoreño, voy para mi tierra Soy salvadoreño, voy para mi tierra Este es el cafetero, con su orquesta, San Vicente Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café Allá viene el cafetero, señor juez Con su canto lastimero del café Su orquesta, San Vicente La fuerza musical de Centroamérica Porque las ciegas saben mejor 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 Su orquesta, San Vicente La fuerza musical de Centroamérica ¡Ey! 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 ¡Ey!